Hola que tal amigos, muy buenos tiempos tengan todos ustedes, en esta ocasión vamos a enseñar un poquito de lo que es la canción, como han pasado los años que en algún momento interpretó la señora Rocio Dulca, obviamente a nuestro estilo, requintos, hay variedad de requintos, yo ahorita lo que voy a mostrar nada más son los acordes del acompañamiento, yo la armonizo en sol mayor, después cada quien podrá cantarla en el tono que más le convenga, ya en algún video les dije que si se la peen en sol mayor por ejemplo le pueden ir poniendo el capodazo en diferentes trastes hasta que encuentren su tono original de ustedes para que no se les complique su garganta cantarla, sol mayor es más o menos para una voz media, los acordes auxiliares es la menor, si menor, re 7, la 7, sol 7, do y hay una nota, un acorde que adorna muy bien esta canción que es la de mi disminuido, es un la 7, nada más le pones el dedo índice en la quinta cuerda primer traste, ya de ahí todas las notas, todos los acordes demás son sencillos, son los básicos, no lo adorno tanto con notas raras para que no te confundas, primero apréndetela con acordes naturales, después ya lo puedes ir adornando como tú quieras, esta es la secuencia de las notas, la voy a tratar de cantar para que te la aprendas, a ver y para que te guies, eso dice así. Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, cómo la primera vez, cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las cuentas que dio, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, habrán pasado todos los años, el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro, esa es la primera parte, el re quinto lo voy a hacer aquí sencillo, ya te lo aprendes, es en el séptimo traste, no lo voy a explicar tanto, porque es muy sencillo para que avancemos con la canción, lo puedes hacer así, nada más, y después se vuelve a repetir, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hay alguna pausa yo al final, y la termino de esta manera, hacer que pase lo nuestro, esa es la forma en como yo la termino, vuelvo a lo mismo, nada más es para que te guíes, la puedes tocar en la, la puedes tocar en ba, en re, de acuerdo a tu voz, la transportas, si no sabes transportar, le vas poniendo un capodastro más arriba, hasta que encuentres el color de tu voz, y no te forces tanto, de acuerdo, así que espero que les haya servido, el re quinto es muy sencillo, hay variedad de re quintos, yo hago este, muy sencillo, solo para, para, para cantarla, espero que les sirvan los acordes, y, ojalá, que les guste, escríbanme cualquier canción, cualquier melodía, re quinto, corrido, etc., que gusten, este, aprenderse con muchísimo gusto, yo hago el video, que tengan buenos tiempos, y nos vemos hasta el próximo video, hasta pronto.